Un fuerte abrazo para todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Un abrazo intenso para todos ustedes. Con el permiso también de la mesa, hace tiempo que no la veía a Shai Mou, mesa directora de salón itinerante de Artes Plásticas de la Casa del Poeta, de tal manera que aprovecho esta oportunidad para invitarla a la convocatoria que ha hecho la Casa del Poeta, que he hecho yo como presidente fundador de la Casa del Poeta Peruano, para que asista a la convocatoria a la Asamblea General Nacional, que habrá este domingo a las nueve y media de la mañana, de tal manera que ya está públicamente connotada y no puede haber equivocaciones. Gracias. Mi madre decía, todo niño viene con un pan bajo el brazo y un espejo. Tengo el gusto de presentar, después de mucho tiempo, un libro que no es mío, que es de Lili Cuadra, El Espejo Vacío. Con este libro, o con estos libros, la Casa del Poeta, la editora Maribelina, cumple 207 títulos, cosa que es inagodita, rara, que en nuestra patria ocurra eso, tanto más cuanto que no ha habido ningún aporte de una entidad estatal o paraestatal. Y estamos también cumpliendo 25 años de vida de la revista o latina a nivel internacional. Eso me da mucho gusto, me da placer, sinceramente, porque con el ayudo del directorio, de mi directorio, no hubiéramos hecho absolutamente nada. Por eso hay un jorgorio especial, que el sello de la Casa del Poeta presente el libro anterior, El Niño del Silencio y El Espejo Vacío. Un libro que tiene 150 páginas. ¿Por qué en el espejo? Nosotros estamos rodeados de muchas cosas, tan simples, tan elementales, pero que son profundas y no lo advertimos. Los espejos, en el decurso de la historia, han tenido suma importancia no sólo en la vida personal, sino en los pueblos donde se les asociaba con lo religioso o la alquimia. Su existencia se pierde en los inicios del mundo, creyéndose que fueron los romanos los que introducen este artefacto tan necesario en nuestra vida cotidiana, construyéndolos generalmente de plata, oro o de piedra volcánica obsidiana. Las mismas que se encontraban en las paredes de los palacios. Esta última, obsidiana, repito, con refracciones oscuras o de mayor claridad, según el fino pulimento aplicado. El diccionario define al espejo como la superficie pulida de cristal, cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio o por una plancha de metal en la que se reflejan la luz y las imágenes de los objetos. Y a través del tiempo, esta refracción o su ecovisual fue muy considerada. Entonces son infinitas las aplicaciones que el arte, la mitología y la literatura especialmente, como Lili Cuadra, en donde el espejo toma estatura vital en la soberbia simbología que muestran. Es clásico el mito de Narciso, te recordarán, contemplándose anonadado en la refracción del agua de la estalia que producía su imagen. Una connotación interesante y veraz es la que sucede en la psicología. Para Rod Flair, cito, los espejos son símbolos mágicos de la memoria inconsciente, como los palacios de cristal. El cristal como parte integral de dos espejos se une a su simbolismo de autoluminosidad, de visión interior perfecta y de pureza. Cierro la cita. Esta explicación ha sido utilizada para explicar el museo en el alma del hombre. La literatura infantil ha dado sus mejores entregas utilizando la rica simbología de los espejos. Es común decir que los ojos o el rostro son los espejos del alma. Y el espejo nos permite acercarnos, dar una cercanía no solamente dentro de nosotros mismos, sino a nuestra propia imagen. Nosotros mismos tenemos miedo de acercarnos a los ojos de nuestro semejante. Si yo le pregunto en estos momentos de qué color son los ojos de su padre o de su madre, muchos van a decir que no lo saben. ¿Por qué? Porque no han tenido la valentía de acercarse a este rostro amado y contemplar el color de los ojos, porque el color varía si está triste o está alegre. Pero en la transparencia, lo que hace que el cristal exista y no se vea a la vez y que deja ver a su través, convirtiéndose en un intermediario entre el mundo visible y el invisible, como acabo de decir. Y por tanto, en una base simbólica de la sabiduría, la adivinación y todas las facultades y poderes misteriosos del hombre. Bien, alguien se dirá, ¿y por qué? ¿para qué todo esto? En que Didi Cuadra, que es que Chiclayo, de unos 35 años más o menos, nos está entregando un racimo de narraciones concentradas en un título, El Espejo, Pacín. Título, Contestacario, que muerde, audaz y urbanizado de contenidos o significaciones, la de economismo, en que pareciera abrirse el pecho y mostrarnos la colección alucinante de espejos y cristales de que pareciera estar construido el hombre. Estamos llenos de espejos, no tienen idea, desde cuando ustedes se ponen a mirar el rostro en la mañana o se asustan o se alegran. Ella, Libby, como el Perseo que tiene que matar a una de las borbolas, ¿recuerdan? Medusa, ella, como transformada en el nuevo Perseo, repito, parecida a elevarse por los aires con las andarias aladas, mientras Atenea sostuviera encima de Medusa un escudo de bronce, gruñido a modo de espejo, para que el guerrero pudiese contemplar la escena sin tener que mirar a los ojos de la terrible gorgonda que tenía, es muy fiel, muy bien sabe, la facultad de transformar en piedra a sus observadores y de este modo pudo cortarle la cabeza. Lili enfoca con el espejo gigante de su pecho los espejos de los demás, de las demás personas para que se encuentren y se retraten y se expliquen lo inexplicable de tener esta existencia que es de tragedias y confrontaciones y pone a nuestra consideración inmensos refractores que condensan nuestra, nuestra o la historia del hombre que tiene que concluirse con el pasar de los días en el gran arquitecto de su destino. a la mirada el espejo, los espejos de sus ojos que tienen para conocer a un hombre o a una persona tan solo es mirar a los ojos. Hay ojos sucios, cínicos, oscuros, mentirosos. Ese es el portento que tiene esta obra. de esta sucesión de cuentos son diversos espejitos que hacen que de lado o de costado perpendicularmente o únicamente nos penetre y nos retratemos y nos veamos como somos, como no podemos ser o como no debemos ser. Se mira, nos mira, dice y se convierte este conjunto de cinco narraciones en un brillado alejado en front del triunfo de la vida, de la confraternidad en el mundo de los mosquederos y ahí lo repite y nos cuento uno para todos y todos para todos. No inventan nada para uno, perdón, todo cantando como un himno a la vida, a la persistencia. Qué terrible palabra, persistencia. Es para un poema interminable no solamente hacer las cosas sino persistir persistirse dentro de sí mismo en los espejos que tenemos oscuros, los talimanes que llevamos dentro o los ángeles que los tenemos aunque no lo crean. No inventan nada entonces, todo es real, expresado con un lenguaje claro, sin doblez, teniendo cuidado los adjetivos, los que escribimos saben muy bien de que el adjetivo que no ayuda al sustantivo lo asesina se llega a los lugares comudes a los huachafos. Cada narración es como un slide que da para más y que podrían convertirse fácilmente en una novela real y de abierto. ¿Cierto? Abre el gran salón de cristalerías de su existencia para explicar a los demás lo injusto o lo dulce de la vida y a ella no le puede encontrar las películas de a colores la sabe todo lo afifido porque para escribir hay que escribir desde adentro no hay poesía grande ni chica no hay literatura ni grande ni chica hay literatura fría o caliente porque el arte conmueve si no conmueve no pasa nada. Lo dice todo y sin asma vientos y en esta entrega generosa real y audaz se vacía toda toda se queda desnuda cagadita digámoslo hasta no quedarse nada en el espejo de su experiencia existencial creo yo de que Dios le debe muchas facturas y he visto algunas de ellas que le ha pagado le ha adelantado Dios tiene unos hijos magníficos o lo que es un portento a nivel mundial de pintura semejante al concepto de María Teresa de Calcuta en que acaricia tanto el alma del hombre hasta hacerse hueso de sus manos repito de ella lo mismo hace no inventa nada lo ha vivido en carne propia y cuando le ha faltado el aliento o la luz recurre ¿a quién? ¿a quién? al espejo a la obsidiana ¿para qué? para reflejar con elegancia el alo oscuro corrupto y siniestro del hombre un libro que patéticamente nos lanza en el rostro el epígrafe de los griegos en el fronte del templo de Delfos no sé de Ipsum conoce de ativismo pero ¿cómo conoces a sí mismo si no tiene espejos? y claro insisto mirar sin un espejo parece fácil sobre todo cuando se muestra la juventud ustedes cuando tenían 15 años mujeres que ahora inclusive ya en el invierno de su vida las veo bellas ¿cómo habrán sido a los 15 años? se muestra la juventud se miraron tarareando cantando pero se vuelve triste dolorosa y hasta perversa cuando los años muerden y deforman hasta ver los guiñampos desvalidos y apestando esa es la historia del ser humano duele y lo digo a propósito porque yo estoy mordeando los 80 años y esos olorocitos se ven y mi fealdad se subraya duele cuando la soledad nos asalta y las sombras urbanizan el vidrio no hablo de las corrupciones para no manejar la noche ¿cómo sería si todo el pueblo peruano tuviera sus espejos? ¿cómo veríamos la podedumbre? ¿cómo? ¿cuántas veces hemos tenido que cerrar los ojos cuando la culpa y los años nos enrostraban a través del cristal de nuestra alcoba el catastro exacto de nuestros delitos? ¡ah! los espejos en este sentido algo de nosotros está fuera porque nosotros mismos en el espejo estamos fuera de nosotros y esto genera lo que se ha llamado la sensación primitiva del robo del alma los espejos señores nos roban el alma y a veces no queremos verlos alguien dijo que las personas que se miran largo rato en el espejo experimentan fascinadas algo tan guisante pero no todo el mundo resiste la vista de sí mismos algunas personas como el narciso del mito se pierden otras tras un agotador peregrinaje por el mundo solo vuelven a encontrarse a sí mismas cuando habiendo ese mirado en el espejo han confirmado visiblemente su verdadera existencia los años los años rompen todo lo bello que tiene el rostro físico de las personas y los políticos cuando hablan de los viejos de los ancianos no tienen vergüenza sus espejos están muy sucios cuando es tan fácil da la alegría a los viejos los viejos no necesitan plata no necesitan lujo necesitan ternura nada más